Buenos días a todos. Aquí estamos con Cristóbal. Estamos a... ¿cuánto tiempo? Menos de 24 horas, ¿verdad? Como 20 horas de la intervención quirúrgica que le hicimos ayer de una micro disectomía lumbar L5-S1. Él que nos cuente un poquito su historia, cómo eran, varios episodios diáticos, ¿verdad? Sí, yo he esperado muchos años trabajando en la construcción y ahora era cuestión de 12 años acá, dolores lumbares continuos, pero bueno, nada que no se quitará con tratamiento de ibuprofenos de una semanita o así, pero ya era cuestión de dos semanas, ya me di un leñazo muy fuerte, tuve que ir de urgencia, tratamiento más fuerte de... ¿cómo es? Corticoide. De corticoide, mucho corticoide y esto no avanza, esto no avanza. Me dijeron, hablaron, me hablaron de este doctor, de doctor Mosqueira y nada, fui a su consulta y me dije me hace una resonancia, a continuación me la ve inmediatamente y me dice lo que tengo, que esto tiene remedio seguro y... ¿Todo contento? A lo largo de una semana o así, mira, aquí estoy. Puedo bailar, puedo hacer todo tipo de ejercicios, vamos, perfectamente. Y nada, contentísimo. Cristóbal es deportista, es un dato muy importante, él tiene una incisión que son de... creo que la tuya más chica de tres centímetros, chiquitita, muy chiquitita. Está perfecto y lo importante en estos casos es también lo que pasa después de la recuperación. Él se prevé con esta recupción que tiene que vaya a hacer su deporte como antes, no coge peso, no es de culturismo ni cosa rara, él va a estar de cojones, muy bien. Entonces, otro dato importante es que la hernia de él estaba dura, una hernia de muchos años, con varios episodios de ciática, que yo creo que si te viene a quitarte esa hernia porque te hubiera dado más lata hasta que un día ya no hubiera dado más oportunidad a nada. Entonces, como pueden ver, en menos de 20 horas se va a su casa, es bueno para el paciente por la escasa o poco tiempo de estancia hospitalaria, la recuperación también es más rápida y para esta época en que vivimos con el bicho, el COVID o como se llame, que tenemos ahora el virus por todos lados, es lo mejor para el paciente. Salí del hospital lo antes posible. ¿A que sí, Cristóbal? Claro, sí, hombre. ¿Estás contento? Me encantó la vida. El codo, compañero. Bueno, adiós a todos y que disfruten de la vida. Adiós. Hasta luego.